Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, sacerdote católico, claro que sí, y el día de hoy estoy preparando esta reflexión para todos los matrimonios. Pero antes que nada, quiero decirles que la verdad siento mucha tristeza. Hay muchos matrimonios que no trabajan para amarse, respetarse y serse fieles. Hermano y hermana, qué triste es cuando hay un matrimonio que se prometió ante Dios ser feliz y después no trabajan para que esa felicidad se haga realidad. Querido hermano y hermana, te comparto este video a ti para que trabajes por tu matrimonio. Échale ganas. Recuerda, le juraste ante nuestro Dios a la persona que tienes al lado, serle fiel, amarla y respetarla. Y por lo tanto, tienes que cumplir esa promesa que hiciste delante de Jesucristo nuestro Señor. Además, yo te recuerdo, si eres fiel, si amas en el matrimonio, si respetas a tu pareja, cosas increíbles van a pasar porque el hombre y la mujer no nacieron para estar solos, nacieron para estar en compañía. Ánimo, tú sí puedes salvar tu matrimonio. Ahora te voy a compartir una serie de consejos para que tu matrimonio sea prueba de infidelidades y que nadie te diga lo contrario, ser fiel en el matrimonio sí se puede, ¡claro que sí! Así es que pon atención a estos consejos para ti y también te invito que los compartas con alguna otra pareja, con algunos otros jóvenes que estén de novios para que sepan muy bien qué es lo que tienen que hacer para tener un matrimonio infinitamente feliz. El primer consejo que quiero darte seguramente ya no es para ti, pero compártelo con alguien que no está casado. Y el consejo es el siguiente, antes de tener un novio o una novia, hagan mucha oración y pídanle a la Virgen María que les conceda encontrar a la persona correcta. Ahora, lamentablemente, si no hacemos oración antes de conseguir un novio o una novia, nos podemos equivocar. Tú lo sabes bien, has visto personas que consiguen novios patéticos, novios terribles, novios que no les son fieles, porque se dejan llevar por el amor, por el físico, por quién sabe qué cosa. Ahora, mejor, antes de elegir novio o novia, hay que hacer oración y pedirle mucho a nuestro Señor y a nuestra Santísima Madre, la Reina de la Pureza, que nos ayude a elegir bien para que no nos vayamos a equivocar. Acuérdate, la prevención de la infidelidad comienza desde que eliges a tu novio o a tu novia, porque él o ella serán tu pareja, así que hay que escoger muy bien. Por favor, aprendan a conocerse antes de casarse, conózcanse bien en las buenas y en las malas, y les pido también que conozcan a sus amigos, a la otra familia, conozcan los valores que hay en su novio, en su novia, pregúntenle, ¿qué es lo que piensa de la fidelidad matrimonial? ¿Qué es lo que piensa de una relación de matrimonio? ¿Qué es lo que piensa de Dios? Acuérdate, si te vas a casar con un desconocido, va a haber problemas. Por eso, en el noviazgo, es tiempo de que se conozcan, y también es tiempo de que reces por tu novio, por tu novia, pídele a nuestra Santísima Madre, ella que vivió sin pecado, que te ayude, a ti y a tu novia, a tu novia, a vivir sin pecado. Además, pídele a la Virgen María, que les regale el don de la castidad, en el noviazgo, para que no se adelanten, y todo vaya a su tiempo, en su momento y en su lugar. Ánimo hermano y hermana, sí se puede alcanzar la fidelidad en el matrimonio, pero todo esto, comienza en el noviazgo. Mi segundo consejo, es que durante todo el noviazgo, se viva en castidad. Aguas, si tu novio, si tu novia, le surge pasar al contacto físico, las cosas seguramente, no van a ir muy bien en el matrimonio. Porque imagínate, si así se empieza en el noviazgo, si no se puede cuidar la castidad en el noviazgo, ahora imagínate, en el matrimonio, aguas con los novios, con las novias que te dicen que no pasa nada, porque cuando lleguen a estar casados, y encuentren a la tentación, también van a pensar que no pasa nada, y los problemas van a comenzar. Hermanos y hermanas, vivan castos desde el noviazgo, y verán qué maravilloso, van a tener un matrimonio, a prueba de balas, claro que sí, a prueba de infidelidades. Además, acuérdate que en el noviazgo, es tiempo de saber si la otra persona, cree en Dios, ama a Dios, y quiere una familia, como Dios manda. Es importante que lo sepas, porque cuando se casen, va a ser demasiado tarde. Imagínate, si a tu novio no le gusta ir a misa, si no quiere que tus hijos vayan a una escuela católica, o que los lleves al catecismo, allí empezarán los problemas. ¡Mucha atención! El tercer consejo que quiero darte, es que cuando estén ya casados, tengan diálogo, haya comunicación, pero no solamente, hablar las cosas cotidianas, como estoy, que me hace falta, que necesito, hay que penetrar, en el corazón, hay que saber, qué le gusta a la pareja, de qué manera, podemos ayudarle, estar al pendiente, de sus necesidades sentimentales, si te casas con una persona, a la cual, le gusta salir, le gusta convivir, y a ti, solamente te gusta estar, encerrado en tu casa, va a haber problemas. Mejor, platica con esa persona, y lleguen a acuerdos, para que los dos juntos, hagan cosas, que les gusten a ambos, de tal manera, que no tengan que buscar, fuera del matrimonio, algo que encuentran, en el matrimonio, acuérdate, por la relación matrimonial, se trabaja, así como te cuidas, de que no te despidan, en el trabajo, así tienes que preocuparte, por tu relación matrimonial, y hacer todo lo que esté, en tus manos, para que la otra persona, esté feliz, y desde luego, tú también, tienes que expresar, cómo te sientes, tienes que ser sincero, y en honestidad, decir, lo que necesitas, acuérdate, son una sola carne, nada de vergüenzas, nada de secretos, compartan, todo lo que necesitan, y les gusta, y verán, qué bonito, será, un matrimonio, que dure, para toda la eternidad, mi cuarta recomendación, es la siguiente, tengan, castidad conyugal, y esto no significa, que no tengan relaciones, claro que no, ustedes, son un matrimonio, pero también, tienen que tener, muchísimo respeto, por la otra persona, y por ustedes mismos, qué significa esto, aguas, con la pornografía, con las miradas, hacia otras personas, no sean permisivos, cuiden, el lecho conyugal, cuiden sus mentes, cuiden su corazón, porque de eso, va a depender, una relación, que dure, para toda la vida, hermano y hermana, cuida tus pensamientos, y no permitas, que un erotismo, desenfrenado, haga que tu matrimonio, comience a tambalearse, cuida lo que piensas, cuida lo que ves, cuida los amigos, que tienes, acuérdate, la persona, con la que te casaste, merece respeto, y tú también, mereces respeto, acuérdate, si tienes hijos, tienes que estar, para ellos, y tienes que hacer, todo lo posible, para nunca, dañarlos, afectarlos, imagínate, si no cuidas tu mente, tu corazón, al rato, vas a caer, en el pecado, de la infidelidad, y Dios no lo quiera, y te separas, que va a hacer, de tu familia, estarás pecando, y todo, se habrá roto, y solamente, por no cuidar, tus pensamientos, tus amistades, lo que miras, y lo que haces, así es que ya sabes, castidad conyugal, significa, cuidar muy bien, lo que hay en tu mente, y en tu corazón, para gloria de Dios, y beneficio, de tu matrimonio, y mi consejo, número 5, es que cuides, la vida de oración, en el matrimonio, hay una frase, que me encanta, familia, que reza unida, permanece unida, y te invito, si quieres, a que hagas una encuesta, fíjate, los matrimonios, que fracasaron, nunca rezaron juntos, no le daban importancia, a la misa, no se confesaban, nunca estaban, cerca de Dios, hermanito, y hermanita, si quieres, que tu matrimonio, dure por toda la eternidad, y que los dos, sean inmensamente, felices, y que vivan, enamorados, hasta viejitos, recen, cuiden, su vida de oración, hay muchos grupos, para matrimonios, de retiros, oraciones, encuentros, pláticas, y si no los hay, no te preocupes, te invito, a que hables con tu párroco, y te animes, a fundar un grupo matrimonial, promuevan la oración, en el matrimonio, y verán, que cosas maravillosas, van a pasar, claro que sí, no descuiden a Dios, invítenlo a su hogar, y vivirán, enamorados, para toda la vida, y el consejo, número seis, que quiero darte, es que renueves tu matrimonio, todos los días, renueva, los votos matrimoniales, aprovecha, cuando vayas a una misa de boda, toma de la mano a tu pareja, y dile, quiero renovar, mis votos matrimoniales, y renuévalos, no necesita, escuchar a nadie, más que ustedes dos, también cuando vayan a la santa misa, siempre, tómense de la mano, antes o después de la misa, y díganle al Señor, renovamos nuestras promesas, delante de ti, para seguir amándonos, siendo fieles, y respetándonos, para toda la vida, el consejo número siete, es que la vida sexual, previene, infidelidades, hermano y hermana, la vida sexual, en el matrimonio, no tiene que acabarse, recuerden, ustedes dos, son una sola carne, por lo tanto, tienen que vivir, su vida sexual, de una manera, muy bonita, de una manera, que a los dos, les ayude, acuérdate, lo que dice San Pablo, en la primera carta, a los corintios, capítulo séptimo, versículo, número cinco, escucha con atención, no se nieguen, el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y por algún tiempo, a fin de poder dedicarse, con más intensidad, a la vida de oración, después, vuelvan a vivir como antes, para que Satanás, no se aproveche, de la incontinencia de ustedes, y los siente, hermano y hermana, estas palabras, son de San Pablo, y son, para los matrimonios, o sea, para ti, te pido de todo corazón, por favor, que la vida sexual, no se acabe, a lo mejor, tal vez, tú ya no tienes el deseo, pero te invito, a que no seas egoísta, lo vuelvo a repetir, no seas egoísta, piensa en tu pareja, y que la vida sexual, nunca se acabe, porque por allí, puede empezar, la infidelidad, de la mente, del corazón, y puede pasar, a una infidelidad, física, además, hay muchas personas, en el matrimonio, que añoran, la vida sexual, pero su pareja, por egoísmo, por ignorancia, o quien sabe que cosa, simplemente, no acceden, y bueno, estas personas, están tristes, y están desconcertadas, así es que, ya sabes, que no falte, la vida sexual, en el matrimonio, y el consejo número 8, es el siguiente, vivan como novios, toda la vida, acuérdense, cuando se estaban conociendo, hasta se bañaban, le cantaban canciones, le decían, pues se hace a su pareja, le llevaban a comer, o a cenar, eran otras personas, que tristeza me da, ver a matrimonios, que parecen cansados, que nunca comen juntos, que nunca se esfuerzan, por enamorar a su pareja, que nunca le dan flores, que nunca le dan un abrazo, es más, que te digo, hay matrimonios, que me dicen, padre, mi esposo tiene años, sin darme un beso, que no pase eso, entre ustedes, vivan enamorados, como novios, se los pido, de todo corazón, y les garantizo, que se la van a pasar, bien pero bien bonito, y el noveno, y último consejo, es que aprendan, a pedirse perdón, acuérdate, no te casaste, con una persona perfecta, el único perfecto, es nuestro señor Jesucristo, y está allá arriba, tu esposa, tu esposo, desde luego, que no son perfectos, si algo pasó, si lamentablemente, te lastimó, aprende, a perdonar, acuérdate, Jesús nos dice, perdonen a sus enemigos, hagan el bien, a los que los persiguen, hagan oración, por aquellos, que los insultan, así es que tú, tienes que aprender, a perdonar, en el matrimonio, claro que sí, échale ganas, con la gracia de Dios, todo se perdona, ánimo, quítate ese corazón, corazón de piedra, ese corazón, tan duro, y aprende, a perdonar, porque nuestro señor, te perdonó a ti, ¿a poco no? Él dio su vida, por ti, ahora te toca, hacer un esfuerzo, y aprende, a perdonar, y si tú, te equivocaste, aprende, a decir, mi vida, mi amor, me equivoqué, discúlpame, perdóname, no permitan, que se vayan, a la cama, sin antes, pedirse perdón, se los pido de favor, aprendan a decir, lo siento, me equivoqué, eso es un símbolo, grandísimo, de humildad, claro que sí, y bueno, estos son todos, mis consejos, para prevenir, la infidelidad, en el matrimonio, ojalá, y te hayan servido, yo soy el padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital, y te recuerdo, la vida junto a Dios, es fantástica, el espelto, lo que no me hagan, ¿no? no,